Los recorditos, oiga Ay amigo, ¿qué crees que pasó? Se me fue la que tanto adorabas Un papel me dejó en el muro Y una foto tirada en la cama Donde estaba colgada de otro hombre Que sin duda con él me engañaba Levanté tembloroso el papel Y leí cuatro o cinco renglones Pero el llanto cubrió mis pupilas Y lloré como lloran los hombres Yo no sé qué le debo a la vida Que me paga con puras traiciones Ella dijo que dejó la foto Para que mis ojos la vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Y ya no aguanto mi amigo Mejor pásenme la botella ¿Qué palabras tan crueles leí? ¿Qué manera de echarme al olvido? Que se acabe esta vida infeliz Y que vengan las copas de vino Ella vaga en el mundo sin mí Y yo pago en el fondo del vicio Ella dijo que dejó la foto Para que mis ojos la vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza